Mi corazón estrella por tu amor ¿Y por qué crees que esto es muy normal? Acostumbrado estás a todo amor ¿Qué no lo ves? Yo nunca he estado así Si de casualidad me he sido dando un poco Porque yo te quiero a ti Y ya es suficiente para mí Porque siempre quiero más a ti Yo quisiera serte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!